La portada del sencillo de Aletella salió de estas grabaciones que hice en un viaje que nos vimos Alicia y yo por fin de semana en donde me llevé a la cabra de cine y estaba experimentando ideas para ver qué podíamos hacer ya sea para el video o el concepto visual de la canción. Soy Carlos Quintanar y los invito a escuchar Aletella.